¡Mira el Panchito, echando corazones! ¡Venga, echando corazones! ¡Es que hoy es viernes, Panchito, y hoy se bebe! ¡Y lo sabemos! Oiga, hace poco, algo dije yo de Panchito, del staff, y dijeron, no, 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 Panchito, ¿verdad que sí eres del staff, Panchito? ¿Panchito? Hay más o menos. ¡Claro que sí! ¡Es familia! ¡Es familia! ¡Es nuestro patriarca! ¡Es nuestro abuelo! Así como existe la Pachamama, nosotros tenemos al Pachapachito. Es nuestro líder, de hecho. Oigan, y dicen por ahí que, a falta de amor, otra cerveza, por favor. ¿Por qué crees que soy así? Tienes mucha falta de amor. Ahora entiendes todo. Y es que, fíjense, la verdad es que la chelita es parte de nuestra cultura. Es una bebida que con el paso del tiempo ha evolucionado, y hoy podemos combinarla con platillos muy elaborados. Fíjense, una cochinita pibil, con una chela bien fría. Una barbacoa, compañeros. ¿Qué me dice? Unos taquitos de pastores. Oye, unos marisquitos. Una birria. Sí, sí. Unos camarones, claro. Un aguachile. Un aguachile. Bien picoso, ¿no? Una pancita, como no. ¿Del canelo, imagínate? ¿De quién? Una pancita del canelo. ¿De quién, de quién? Para todo el staff. Bueno, así que... Se alcanza. Los cerveceros de todo el mundo acordaron que el 6 de agosto es la fecha en la que todos los países van a celebrar a la cerveza. Antes de la pandemia, bueno, pues había, pues, que es un festival, que es su degustación. Pues, todo eso, pues, desde la comodidad de tu casa, porque, pues, pandemia, ¿no? O también había conciertos en donde la famosísima chela tibiezona... Tibia, tibia. Pero, pero, grandota. La cada litro. La cada litro. Que es así como, ay, sí, 200 baros. Exacto, cari. Y que, además, les recuerdo que la chela es rentada. Una vez que te la tomas, ¿no? Pues, la tienes que ir a devolver. Ah, sí, sí. Muy pronto. Rápido, salga rápido. Ya, Sanirrento. No, Sanirrento. La chela es rentada. Entonces, por eso hay que aguantar la primera y dar al baño, porque una vez que vas, no paras. Ah, sí, sí, se abre la llave y ahí nos vemos. Ajá, entonces, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué? ¿Son fans de la chela o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Todos? ¿Vaya alguien aquí que no beba cerveza? El canelo. El canelo. El canelo. ¿Por qué? ¿Por qué a canelo eres de esos? ¿No te gusta? Porque engorda. Porque engorda. Está cuidando la línea. Porque le abulta el abdomen. Se hincha. ¿Alguien más de raro? Gabo, ¿no tomas chela? Nada. ¿Nada? ¿No tomas? Pues, toma. ¿No? ¿Saben qué? No juzgamos en este programa a los abstemios, Gabo. La verdad. Pero vamos comenzando esta fiesta. Saquen las chelas. Ah, espérame tantito. Esto, esto, no saben allá arriba. Esto lo íbamos a usar, ¿no? Para levantar. Sí. Miren, así. Canelo, por favor, para que veas que en este programa sí se cumple y no soy tan tóxico. Son falsas. Canelo, con apoyo de sus sobrinas. ¿Es neta? Sus sobrinas, que son Aitana América y la abuelita Olivia. Las amo. Mandaron este detallazo. Entonces, nuestro prob va a ser, levanten sus tarros con agüita de chía. Estoy muy feliz. Muchas gracias, chicas. Estoy como el señor ese del meme. Están increíbles. Aitana, ay, no, son divinas. Aitana América y la abuelita Olivia. De gelatinas. Ay, América, Aitana, yo las conozco. Oye, ¿sabes qué? Sí se me antojó con esto, como llenarme el bigote de espuma, ¿no? ¿Eh? Están marcadas con los nombres así. Ah, dice Verónica. Verónica Atada. Chewbacca. No, algo tóxico, tóxico. El mío dice, ¿saben qué dice? Verónica Atada. Ay, gracias, mis niñas. Voy a tomarme. Ay, no, me lleno de bigote. Ahora sí, Marianita. Ok, estoy en contra de ponerle hielo a la chela. O sea, a la chela, no, a la michelada. No, a la chela sí. Sí, a la chela, pero sí y solo sí es en michelada. Ah, claro. Sí, pero así normalita. No, así para huarla, no. No, no, no. Soy la que propone chelas cuando se me ceba un plan. Obvio. Sí, levantamos la chela entonces. Ah, obvio. Siempre tendremos a la cerveza. La mejor compañera. O sea, es una invitación socialmente muy recurrida. ¿Y las chelas cuándo? Y benevolente, o sea, porque no es como de, ah, vamos a echarnos unos... Palíndromo. ¿Eh? No, así, o sea. ¿Qué es el palíndromo? Sí. Ah, no sabes, es cuando lees... Ah, no sabes. Adelante y al revés, de la misma manera. Chele de adelante, atrás y detrás, para adelante. Ok, ok. Bueno, ¿puedo chelear de sol a sol? No. ¿Eh? ¿No? No, yo no. No, me empanzona mucho y es como, o sea, los que se avientan su caguamita, de, ay, ¿cómo? Yo la verdad es que bebo poco. Sí, 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 este... Pero tiene que ser rápida, porque si no se calienta, ¿eh? Sí, tiene que ser rápida y luego sale un dinosaurio del fondo de tu estómago. Cierto. Durante un concierto hago mi torre de vasos de cerveza que me he tomado. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí, para presumir que hay pudencia comprando cervezas de 200 pesos, ¿no? Una chela con unos vasos de cueritos al lado. No me gusta. Ay, sí, sí. ¿No? A mí los cueritos de cerdo, sí, hay que aclarar, sí. Los cueritos de cerdo, pues sí. De cerdo hay que aclarar, sí, pero sí. Yo, a ver, échase la banca. Misión especial. Motoratón, motoratón. Sí, yo me... Sí, pues órale, órale, ya está. A ver, he intensiado después de varias cervezas. Sí. Hola, sí te ponen... Yo no tengo mal, según yo no tengo mal la copa, pero sí, intensiar, sí. Pero tú has alcoholizado con pura cerveza. No, no. No, pues le mezclas tantito y ya después, ¿no? Pero con pura cerveza. Así es, la cerveza, el vino y el fuerte y el digestivo. Cierto, cierto. Prefiero una cervecita que un fuertecito. No, por eso digo, primero la chela. No, primero la chela y luego te echas un mezcalito. Y en mis fiestas y en mi refri jamás faltan chelas. Aquí hay gente que puede corroborar, ¿verdad, Juan Carlos? Mi Charlie, mi David, que siempre hay cervezas en mi refresco. Oye, yo el otro día compré chelas. En mi refresco. En mi refresco. Compré chelas, dije, porque en mi casa tiene que haber chelas. Pero, ¿qué creen? Que se las traje unos amigos y ya ahorita no tengo. Ah, bueno. Es que no, es que... Fueron muy apreciados. Un amigo siempre me ha dicho, en tu casa siempre de haber chelas y botellitas, es bendición esta abundancia. Yo digo, es este... Pues no te ha demostrado abundancia aquí. Medio alcohólico, mi amigo, pero de todas maneras... Chicos, ¿dónde están las chelas? Está motorratón en una misión especial, por eso, pero nunca debe faltar esa. Ahí está mi bolsa, ahí está mi bolsa. Oye, ¿y pueden abrir la chela con así, con las muelas? Sí, lo hice en la secundaria y me regañaron. Sí, lo hice y se me rompió un diente. Lo que no puedo es con el encendedor, pero con la muela sí. Ah, tampoco. Con la muela sí. A ver, ¿me han bañado con chela dudosa en algún evento? En un estadio. Sí, sí. Sí, en los eventos conciertos. Estaba muy caliente esa chela que cayó en... Qué asco, el rasco. Pero que lo veas hecho así como sensual, que te volara el cabello, ¿para qué? Por lo menos, ¿no? ¿Por? Pues nada más para acá que lo disfrutaste, que no te ofendió la chela. Claro. Qué asco, Eduardo. ¿Mis mejores noches han salido después de una chela? Sí. ¿Mis mejores noches? Claro, sí, sí, claro. Chela y un cervatillo. Uy, cervatillo con chela. Está bueno, está bueno. Bueno... Oigan, a ver, vamos a la pregunta de redes. Las chelas A, sácalas. B, el mejor plan. C, solo preparada. D, me empanzona, participen. Chulada, ya saben, aquí las vamos a estar leyendo. La delicia absoluta. Sí, 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 sí. Ah, pues vamos a otra opción ahí. De veras, ese primer trago de la cerveza es espectacular. Es mágico. No hay nada igual. ¡Mot!